Fernando Jacome de la Oficina de Riesgos dio a conocer que el tiempo es totalmente cambiante, ya que de acuerdo al IDEAM se prevén fuertes lluvias y soles prolongados. Lo que nos decía el IDEAM, el director nacional del IDEAM ayer, en una teleconferencia que tuvimos, es que hay que estar muy atentos los coordinadores a los pronósticos, digamos que lo van a emitir tres días antes, porque posiblemente el cambio va a ser muy anormal, teníamos previsto verano hasta finales de abril, pero se nos cambió totalmente el curso, tenemos ahorita entre sol fuerte en horas de la mañana y lluvias en la tarde, así que estaremos haciendo estos reportes, digamos cada tres días de cómo se nos avecina el tiempo, y no como lo teníamos contemplado, de que había los meses de lluvias, había los meses de verano y así sucesivamente. Posiblemente se habla de un fenómeno de la niña, pero está todavía por pronósticos muy lejanos. El Sistema General de Gestión de Riesgos dio a conocer que es preciso se informe a tiempo de cualquier anomalía a su alrededor, con el fin de evaluar y actuar a tiempo. Nosotros estamos prestos las 24 horas en la Oficina de Gestión de Riesgos, pueden llamar al celular 318-391-3500, vuelvo y repito, nosotros estamos prestos para hacer este tipo de inspecciones técnicas y a la vez las recomendaciones a tiempo, no esperemos a que las cosas sucedan para informarnos, no podemos decir que se cayó cuando menos pensamos, no, porque hay un agrietamiento primero de taludes o hay un desprendimiento paulatino de tierra, estos son síntomas de que va a haber un gran deslizamiento.